Yo no sé cuántas veces ya yo he visto este video. Ella es Marie Claire Hart. Ella es venezolana y participó en la Casa de los Famosos México. Ella fue la primera eliminada de la temporada. Como todos ya sabemos, ganó Wendy Guevara. Pero cuando finalizó el programa, Marie Claire se ganó el bombón de la casa, el bombón de la temporada. Vean a esta mujer. Yo no puedo parar de ver esto. Esa mujer es una diosa. De verdad, yo no sé qué me pasa a mí con Marie Claire. No puedo dejar de verla. Es que es demasiado arrecha. Véanla. Marie Claire, por favor, ¿qué me pasa con Marie Claire? Y arrecha. Y arrecha la Marie Claire. Demasiada Marie Claire. Y arrecha.